Y ahora les quiero contar la historia de tres exitosos peruanos que conquistaron París. Una trujillana que empezó como camarera en un hotel y hoy administra una cadena de hoteles. Un diseñador de moda, ariquipeño, que ha ganado terreno con sus diseños en fibra de alpaca. Y además, un miembro del clan Bayumbrosio, que salió de Chincha para enseñar a bailar y tocar cajón a los jóvenes parisíos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Bayumbrosio, el número 12 de los 15 hermanos Bayumbrosio, aquí en la ciudad Luz. Hace ocho años el músico y bailarín afroperuano Miguel Bayumbrosio llegó a París y consiguió todo su arte. Empezó zapateando en las plazas de la capital francesa. Para luego ingresar como profesor al mayor centro cultural de Francia, la Cité de la Music. Este es el centro de la música, es la Cité de la Music. Aquí doy mi clase de cajón y mi clase de zapateo. Los sonidos y ritmos negros que empezó a cultivar el clan Bayumbrosio en la hacienda El Carmen de Chincha, hoy se enseñan a niños y adolescentes franceses con uno de sus mejores exponentes, el hermano número 12 del clan. Aquí están los cajones. He encontrado, como les explicaba hace un momento, son 25 cajones y todo lo he hecho a mano, en casa. En Francia o a los franceses les encantan la quejada que no creen que es un instrumento y percusión también. La quejada de burro. La quejada de burro. Y por supuesto que tenemos la cajita. La idea es tener los tres instrumentos que nos representan en la cultura subperuana. Atrás en el Perú había quedado ese pequeño que deslumbraba con su zapateo y la ingeniosa habilidad para tocar el cajón peruano. 30 años después, vive en las afueras de París junto a Silvia, su esposa francesa, y sus hijos. Silvia, esposa, Laina, su hija y mi hija, Sandro, su hijo y mi hijo. Y este es el hogar, como notarás, se respira a ambiente musical. Miguel asegura que su esposa es la francesa más peruana y lo demuestra con un clásico de la música criolla. En su casa de la Campiña de París, Miguel tiene un taller donde confecciona cajones y congas de madera. Es una especie de congas, pero de madera. Normalmente las tumbadoras son de cuero y todos los instrumentos que yo hago es en base de madera. Hoy este talentoso músico y bailarín peruano tiene un gran sueño que se complementará con un centro cultural que ya viene construyendo en el Carmen Chincha y que lleva el nombre de su padre, Amador Bayumbrosio. Este centro cultural servirá gratuitamente para la gente del pueblo, para la cultura peruana en general y para guardar nuestra música, nuestro arte. Otro de los peruanos que vive en París es un diseñador arequipeño que viene conquistando el mundo de la moda. Hola, mi nombre es Henry Vela. Soy arequipeño, estoy en París ya 25 años. Henry Vela Vera tiene 38 años y es el embajador de la moda peruana en París. Desde hace 7 años sus prendas elaboradas en fibra de baby alpaca y algodón son exhibidas en una de las principales vitrinas de la moda. Los desfiles que organiza el Museo de Louvre en la capital francesa. Yo como diseñador y productor de prendas en alpaca, muy seguido muestro mis prendas en estos lugares para justamente captar clientes y también difundir nuestra fibra nacional alpaca. Cada una de sus prendas son confeccionadas de forma artesanal y semi-industrial en sus talleres de Arequipa. Dice que la clave de su éxito son más de 200 tejedoras provenientes de distintas comunidades del Ande que plasman el arte del tejido milenario en sus exclusivos diseños. A los europeos les encanta lo que es de origen y novedoso. Henry Vela diseña ropa desde hace 15 años. Cuando todavía era un adolescente viajó a Brasil y Francia donde aprendió los secretos de la moda. En 2008 regresó a nuestro país para formar su propia empresa. Participó en el Perú Moda en Lima con su colección Vela Vera para luego dar el gran salto al competitivo mercado europeo en París, Alemania, Suiza, Suecia y Dinamarca. Esta de acá es la parte de la colección. Está lo que es el tejido a mano, completamente jugando con puntos, formas y texturas. Y también tenemos lo que es tejido o máquinas semi-industriales, manuales. Entonces aquí ven, por ejemplo, prendas que tienen una forma, un estilo completamente adaptado a la moda, a los colores, lo que es en tendencia, como se dice. La historia de superación de Lady López es increíble. Es trujillana y llegó a París para trabajar como camarera. Y hoy es la directora y manager de dos hoteles en la Ciudad Luz. Hola, soy Lady López, vengo de Trujillo. Vivo en la ciudad más linda del mundo, la ciudad de glamour, de la moda y de la luz, París. Lady López es empresaria, madre y representante del folclor peruano, dándose el tiempo para enseñar la marinera norteña. Está casada con un francés con el que tiene dos hijos y es el director general de la cadena de hoteles que ella administra. Para llegar a ser directora de los dos hoteles, Lady tuvo que aprender y realizar todo tipo de trabajos. En este hotel empecé yo desde cero. Quiero decir que empecé yo de camarera, pasé por el puesto de cafetería, pasé por el puesto de la langería, donde la lavandería, más tarde pasé como controladora de habitaciones, después me formé, fui a la escuela de Acor para poder realizar el puesto de directora y manager. Hoy se encarga de capacitar a otros peruanos que llegaron a trabajar junto a ella en la ciudad Luz. Te voy a presentar a David, David viene de Piura, del norte, exactamente donde de Piura. De Suyana. Ellos son solo algunos peruanos que triunfan en Francia. Hombres y mujeres que destacan en el arte, la moda y el mundo empresarial y que tuvieron una nueva oportunidad para rehacer y triunfar en sus vidas. Quien ha recogido estos testimonios es Roberto Pasos, un periodista peruano que ha viajado por el mundo desde hace tres años, recogiendo historias, historias de peruanos que triunfan, que logran adaptarse al nuevo medio donde viven y ser personas exitosas que contribuyen a las sociedades que los acogen.